Lo podemos ver por la televisión, aquí por ejemplo cuando curaron los ministros hace poquito tiempo o si buscamos en la internet y en YouTube seguramente algún concierto va a aparecer también en este salón porque los primeros viernes de cada mes en este lugar se realizan conciertos musicales. Bueno, a ver que algunos se encuentran muy cómodos, pero debemos continuar. Vamos a seguir por ahí.